Bienvenida a nuestra segunda clase de la coreografía Vete y aléjate de mí de Anthony Santos. Welcome to our second part of our coreography class Vete y aléjate de mí. Today we're going to work our next combinations. Hoy vamos a trabajar nuestras siguientes combinaciones. Muy importante, si no hiciste la primera parte, te voy a dejar por aquí el enlace para que hagas primero la primera parte de la coreografía y después regreses a disfrutar de la segunda clase. If you don't make the first part of this choreography, please check here and go to the first part and then return to our second class for Enjoy Perfect. Bien, recuerda, esta y muchas otras clases coreográficas las puedes encontrar en mi escuela online daisycarrera.com Remember, you can enjoy all my coreographic classes on my website daisycarrera.com But not only choreography class. Pero recuerda, no son solo clases coreográficas, también tienes clases con super tutoriales en las que trabajamos acerca de elementos importantes, por ejemplo, caminadas, cómo mover la cabeza, cómo hacer esos giros con cabeza, cómo lucir más relajada con tu cabeza, cómo hacer un cambré, movimiento de brazos, técnica de brazos y así muchas, muchas sorpresas más. Then you have a lot of clases, for example, how made special walks, how made your body movement, waves, arm styling and I don't know, so specific and technique clases. And then you have tips and tutorials and tricks, a lot of material and so on, you're going to make new surprises. Muy pronto también vamos a subir nuevas sorpresas exclusivas para las alumnas de daisycarrera.com Muy bien, sin más preámbulos, yo soy Daisy Carrera y vamos a comenzar con nuestra segunda clase. Let's go, we're going to start. Let's go, we're going to start. Para esta segunda parte vamos a comenzar en esta posición. We're going to start in this position. Remember, our last movement was heel, toe. Recuerda que este fue nuestro último movimiento Ahora vamos a hacer contratiempos hacia adelante Una vez más, hacemos Ok, una más Siete y Vale, vamos a continuar Let's go, we're going to continue Five and six We're going to switch on the final Ok, vamos a hacer entonces Lado y paso Cambiando el peso en el final So important One more time from here Seven, eight One and two and three and four and five and six Seven, eight Y volvemos a esperar en el siete, ocho Una vez más, ¿Lista? Y Un y dos y tres y cuatro y cinco y seis Bien, y ahora vamos a hacer uno de mis superpasos Now we're going to work one of my favorite steps I love this step This is really, really beautiful step We're going to meet magic, you know Vamos a hacer magic Lo conocía, seguro Vamos a hacer entonces Delante Punta This is only one exercise now Ahora lo estamos haciendo solo como un ejercicio para que lo podamos interiorizar Que es lo más importante, es cuando realmente se aprende Vamos allá Delante Punta Atrás Atrás Delante Punta Atrás Atrás One more Forward Un poquito más rápido Delante Punta Atrás Atrás Forward Toe Back Back Forward Toe Back Back Forward Toe Back Back Delante Punta Atrás 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 Esto fue solamente un ejercicio That was only one exercise Now we're going to return to our choreography And we're going to meet with music With, um, with cont Vamos a regresar a la coreo y lo hacemos con las cuentas Vamos a hacer uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Cruzamos en el final We're going to cross forward on the final One more time One And Two And Three And Four And Five Ok Una más Y Un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Yes Now we're going to turn Ahora sí que vamos a girar Hicimos este cruce Fíjate que el pie que está cruzando What's here? My feet It's with my toes Estás con mis deditos del pie Y vamos a girar en relevé Levantamos las puntas Up your heels And turn with your toes And step forward on the final Y en el final damos un pasito con el pie que está delante One more time From here Pam, pam, pam Desde aquí, ok? Let's go And step with left forward Pasito con la izquierda por delante One more time from magic Vamos a repetirlo desde magic ¿Lista? Y Uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y ahora en el siete Y ahora en el siete ocho Vamos a caminar Now on seven eight We're going to walk forward again Seven Eight Clack, clack Really slow in the final ¿Sí? Esta caminada ya la hemos trabajado Vamos a repetir magic Uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Camino Camino Y camino Clack, clack One more time Ya lo tenemos Y One And two And three And four And five Six Walk 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 Clack, clack Beautiful Ok We're going to practice for the top part two Vamos a recordarlo desde el principio de la par de dos Y seguimos Talón Pum Let's go One And two And three And four And five And six Magic One And two And three And four And five And six Walk Walk Clack, clack Muy bien Vamos a hablar acerca de los bracitos para el final de Magic We're going to work about our arm styling for our turn, the final part We're going to make it after Magic Vamos a hacer Magic como en espejo We're going to practice Magic like a mirror You're right, ok? Empieza con tu derecha Hacemos Uno Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Aquí vamos a hacer la posición de Mimo Yo le llamo así porque me lo recuerda Y vamos a girar con esta posición We're going to turn with this position Arms And then Relax Relax Clack, clack Ok? Una vez más ¿Lista? Con tu derecha With your right Magic One And two And three And four And five Turn And Walk Walk Clack, clack Bien Vamos a hacerlas juntas Ahora sí Todos con derecha Magic Uno Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Seis Camino Y Camino Clack, clack Muy bien Aquí en el final Puedes utilizar también tus brazos Para relajarte For the final You can use For example One Two Three Am Am Ok? Con la mano izquierda Podemos hacer Lado Circular Y me peino One More time Pam Pam Y desde aquí vamos a hacer un básico cuadrado From here we're going to make one traditional basic box One Two Three Cha Cha Five Six Seven Eight Una vez más Y Uno Dos Tres Cha Cha Cinco Seis Siete Y ocho Muy bien Vamos a hacerlo desde el principio Parte dos I'll spread it up for two Seven Eight One And Two And Three And Four And Five And Six Magic One And Two And Three And Four And Five Six Walk 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 Clack Clack Basic Uno Dos Vamos al cuadrado Cha Cha Cinco Seis Siete Y ocho Vamos a continuar Lo voy a ir a continuos From here When I made basic two Vamos a hacer básico dos Cruzando por delante Vamos a hacerlo Uno Dos Cruzo por delante Y marco Súper fácil So easy One Two Three Tap Four Now Five Six Seven And Eight Este es sencillito y es muy visual Vamos a hacer al lado Solamente la punta del pie Turn my toe Punta Now heel Heel Step And Effect Una vez más Hacemos al lado Punta Talón Piso Fuera Dentro Si Con base dos From basic two One Two Three Four Five Six Seven And Eight Yes We're gonna practice from the top Vamos a hacerlo desde el principio Delante Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Y Seis Magic Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Y Seis Camino Camino Y Camino Clac Clac Cuadrado Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Base Dos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Ok And now we're gonna practice our two last one basics Vamos a hacer nuestros dos últimos básicos Vamos a hacer un cuadrado One more basic box Uno Dos Tres Cha Cha Cinco Seis Siete Ocho Y desde aquí vamos a hacer el giro reverse We're gonna practice our reverse turn from here One Two Three Four One more time Fíjate que doy primero el paso y ahora utilizo el impulso de mi cuerpo También la posición correcta con mis codos y giro y marco One more time One more time We're making first our step Lateral step And now I'm using all my body and my elbow for turn, step and top Let's go With cones Vamos con las cuentas Uno Dos Tres Cuatro Y vamos a hacer este pasito que te recomiendo que lo practiques pero es súper bonito Now we're gonna make this beautiful step We're gonna make toe and toe triple step Ok Hacemos entonces punta y punta triple paso En el final es un paso One more time Fa and toe Cha 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 Ok Now for this step You can use a lot of your body movement Aquí podemos utilizar mucho nuestro movimiento corporal For example Shoulders Chiming Por ejemplo podemos hacer este movimiento con los hombros Vamos a hacerlo en espejo Con tu izquierda Tú lo haces con la izquierda Practice with your left We're gonna make So and toe Cha 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 Yes One more time Y One and two Triple step Beautiful And you can use your arms like this Your hands Podemos poner las manitos así O así Ok Normally I prefer like this Yo normalmente prefiero así Pero queda bonito de todas las formas Lo más importante Aquí el foco está en los hombros Here our focus is in our shoulder movement Pam 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 Cha 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 Ok It's not too much important our arms Aquí los brazos no tienen tanta importancia Ok Vamos a hacerlo desde el giro a revés From reverse turn We're gonna make One Two Three Four Five And six Seven And eight And base Six Step Three Four Five Six Seven Eight Y vamos a hacer un basiquito ahí Súper sabroso Disfrútalo Hazlo en el sitio Mueve esas caderas Gózatelo Ok One more time We're gonna practice now From the top Ahora sí Vamos desde el principio Hicimos Este es el final de la primera parte Acuérdate Si no lo has hecho Corre a hacer la primera parte Six Seven Se va Un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y cambio Magic One And two And three And four And five And six Walk Walk Clack Clack Basic Box Three Four Five Six Basic Two One Two Three Four Five Six Seven And basic Box Again Tap Tap Five Six Reverse Turn One Two Three Four Five And six Seven And eight Basic On Side Tap Five Six Enjoy Vamos una vez más One more time Six Siete Y Un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Magic Un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Camino Y camino Clack Clack Base Co Cuadrado Cinco Seis Siete Base Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Básico Cuadrado Otra vez Cinco Seis Reverse Uno Dos Tres Y Cinco Y seis Cha 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 Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete También podemos poner una pierna adelante y la otra detrás And we can use one leg forward and one another back One Two Three And no more Y ya lo tenemos la coreografía completa And now we have our choreography complete So important Practice a lot Practice together Super importante Practica mucho Practica todo junto Bien Recuerda Esta y muchas más coreografías en daisycarrera.com Remember this and a lot of choreographies on daisycarrera.com Choreographies Technique Tips Webinars Live classes Too much surprises Y pronto 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 muchas sorpresas Todo lo que me pedís Ahí lo vamos subiendo y lo vamos enriqueciendo para que todas mejoremos nuestro lady style Vamos a hacer la coreografía completa Now we are going to make our choreography complete From part one and two Ok Vamos a ver que tal esa memoria Comenzamos con la pierna derecha Cinco Seis Siete Y Un y dos Mambo Un y dos Y tres Y cuatro Cinco Y seis Podemos girar Un y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Lateral Un y dos Y tres Y cuatro Y ronde ya Camino Camino Y camino Clac Clac Vámonos Base dos Uno y dos Gíralo Un y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Parte dos Part two Un y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y cambio Magic Un y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Camino Y camino Clac Clac Básico Tres Cinco Seis Siete Base dos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ocho Lado Uno Dos Tres Cha Cha Cinco Seis River Turn Un Dos Tres Shoulders Cinco Y seis Siete Y ocho Caderita Tres Cuatro Gózalo Siete Ocho Un Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Really beautiful Amazing Hasta aquí nuestra clase coreográfica This is the final to our choreography class Now we are ready for practice with music Ahora sí que estamos listas para gozarlo con la música Recuerda, practica, disfruta y si te atreves postéalo en las redes sociales y etiquétame para verlo y compartirlo como bailamos juntas Recuerda, si te ha gustado dale a me gusta, suscríbete y suscríbete también a daisycarrera.com Remember if you like, write me, send me your messages, make like and go to daisycarrera.com for enjoy all my classes Un placer compartir como siempre, gracias por todos vuestros mensajes, gracias por vuestro apoyo Thanks for all your messages, thanks for your support and see you soon, nos vemos pronto Gracias por ver el video